Arqueología de la Historia Arqueología de la Historia Arqueología de la Historia fuimos despacito, despacito, despacito y cuando seguimos la delimento hasta acá ¿Vale? ¿Por qué os cuento esta experiencia vital? Porque esta experiencia vital, la anécdota yo lo cuento ahora es de gracia Pero llevar esta experiencia vital al campo científico o arqueológico es otra cuestión Y con esta idea vamos a ver los escritos sobre todo por los romanos que siempre van a tener un poquito para casa no me preguntéis por qué si tienen que poner un trato de malo tenemos a los conferenciantes tanto José Miguel como Duarte que nos van a mostrar precisamente este concepto de esta experiencia vital José Miguel fue el ideal de las 10 cipiones de vamos a hacer lo mismo que hizo el cipión vamos a bajar desde ¿dónde? De la ampulia De la ampulia De la ampulia De la ampulia hasta Cartagena andando No solía Dice, bueno, vamos a intentarlo Y aún sigue trabajando sobre esa idea de conseguir hacer lo mismo que hizo el cipión Y Duarte podríamos decir que es el que se encarga también tiene numerosas publicaciones de artículos científicos de qué daño hace y no hoy está cómo aguanta el calzado cómo nos organizamos y todos los demás Es decir, esa experiencia que tienen los recreadores históricos ellos la están convirtiendo en un principio científico porque es muy fácil hablar como digo yo siempre que en lo cual lo arreglamos todos pero ponerse ya al calzado y ponerse a trabajar es otra cuestión Así que ya os dejo con José Miguel y Eduardo y todo vuestro Muchas gracias Bien, buenas noches a todos Buenas tardes ¿Se me ve bien, no? Sí Vale, como bien ha dicho David como bien ha indicado David nosotros vamos a hablar con una experiencia que divida la arqueología experimental es decir, la rama científica con la difusión histórica con la recreación histórica una pequeña muestra En realidad son dos disciplinas que aunque pueden ir de la mano son dos disciplinas que son diferentes y en recreación muchas veces se confunden ambas disciplinas Entonces lo primero que voy a hacer si me permitís es presentar primero de dónde venimos nosotros por qué surge este proyecto luego diferenciaremos cuáles son las bases de la arqueología experimental y cuáles son las bases de la arqueología histórica es decir, qué es cada cosa y qué no es cada cosa y luego ya pasaremos a describir el proyecto de David Scipioni los detalles formalizados les ganaremos todos los detalles de la marcha lo que nosotros hacíamos cada día y los detalles que nos sirven después para sacar conclusiones aplicables y implementables en el discurso científico Vale, la primera parte me la voy a pasar un poco rápido porque en realidad es una presentación Bueno, es una pequeña presentación de que somos nosotros somos una empresa de arqueología que tiene diferentes ámbitos de actuación de arqueología, de estabilización, difusión todo este tipo de cosas las tocamos nosotros y uno de los ámbitos que tocamos es la recreación histórica es la reproducción la reproducción o la réplica de elementos antiguos que no tienen por qué ser réplicas exactas sino que tienen que aparentar eso es lo que se conoce como recreación histórica a veces desconocemos los procesos de producción incluso los materiales de los que estaban hechos algunos materiales de algunos elementos que se recuperan en el registro arqueológico no hace falta en recreación histórica que sean exactamente iguales para la arqueología experimental y eso es otra de las ramas que tocamos en esta empresa os voy a pasar unos pocos ejemplos para que conozcáis un poquito que es algunos proyectos de arqueología experimental esto que os paso por aquí por ejemplo es la recreación in situ de un yacimiento arqueológico que está en Tarragona en Calafey concretamente que es la ciudad de la Ibérica de Calafey construidas por los restos originales siguiendo parámetros de arqueología experimental es decir utilizando los mismos elementos y las mismas técnicas en la construcción original todo ello derivado de la información que se recupera precisamente de la excavación de este mismo yacimiento no sabemos por ejemplo que las casas iban a lucir con barro o con cal que los techos eran de cañizo porque se han conservado restos de barro quemado con las huellas de las cañas todo este tipo de detalles pero es que a nosotros nos sirven a los arqueólogos nos sirven para después hacer las réplicas y presentarnos el discurso otras cosas que hemos hecho también son diferentes tipos de construcciones en diferentes yacimientos pero siempre tomando como premisa este elemento que hemos comentado de las réplicas de los estudiantes un ámbito que tocamos en la metadurgia siempre también a partir de los costos originales que recuperamos en yacimientos arqueológicos tanto materiales como después también pueden ser elementos que emanan de la literatura clásica de evidencias que tenemos o de la iconografía todo lo que emana en el registro histórico es implementable en la arqueología experimental cuentas de vidrio también recuperado muchas veces en el registro arqueológico en este caso hay algunas lagunas bueno considerables lagunas porque no tenemos es difícil discernir en el registro arqueológico que una estructura de combustión se ha utilizado para fabricar vidrio entonces tenemos que recurrir a otros registros arqueológicos en el entorno inmediato o en el entorno mediterráneo en este caso que es donde tenemos las evidencias que nos permiten después hacer este tipo de reconstrucciones experimentales tejidos para detalleres sobre réplicas de elementos de telar de indumentaria a partir de la experimentación con estos elementos por ejemplo mi compañera que se dedica en concreto a este tema pues está intentando recrear algunos elementos de la indumentaria en el cibu como son las TV es un elemento que colgaba de las culturas de los oficiales romanos sobre todo y de algunos de los misionarios que protegía la entrepierna hay una teoría bueno hay diversas teorías de cómo estaban hechos si estaban hechos de cuelos si estaban hechos de tela si estaban hechos de lana ¿vale? la arqueología experimental no sirve precisamente para esto a partir del registro del registro arqueológico y también a partir de ahí deducir y de la iconografía en este caso deducir cómo sería la indumentaria de un guerrero salmita no lo he puesto en este powerpoint pero la pintura muy famosa de un mural en Paestum que salen unos guerreros salmitas arrastrando unas calzas con un vestido colgado que siempre se ha asociado a la posibilidad de que fuera un estandarte o algo en realidad ahora sabemos que son vestidos y a partir del ensayo ROG que es el método científico llegar a deducir cómo estaban hechos estos vestidos y conseguir hacer el vestido y esto nos lleva también al mando de la dama de baza que es el que tenéis aquí arriba en el telar montado todo este tipo de cosas réplicas de armamento también derivadas del registro clórico tenéis el modelo original y luego tenéis la réplica totalmente funcional hecha con hierro la idea es hacer producir el hierro que nos permita después producir el armamento con las mismas técnicas pero de momento no hemos conseguido una producción de hierro tan intensa como para un tiro de hierro y luego al final uno de los últimos proyectos que podría ser el proyecto estrella en el que hemos participado y que hemos ideado en cierta manera es el proyecto de la guía de Escripión que es más complejo que una marcha como iremos hablando después y luego en el común de preguntas si queréis seguramente tenéis alguna pregunta que os surgirá a partir de lo que os explicamos nosotros que amplia mucho el espectro de lo que vamos a explicar nosotros de la guía de Escripión es decir no solo una marcha sino que tiene mucho más detrás que nos permite después sacar conclusiones también a nosotros vale y aquí entramos ya en la parte más teórica de lo que es cada una de las disciplinas tenéis que entender que la arqueología experimental es una disciplina científica totalmente científica ¿vale? es una disciplina por tanto académica que emana es decir necesitamos el registro con la arqueología experimental para poder probar los modelos originales es decir crearlos y probarlos para poder someterlos a test por eso es necesario también el estudio y el conocimiento de los elementos periféricos alrededor del elemento que nosotros vamos a estudiar por ejemplo y concretarlo si queremos saber cómo producir en el hierro tenemos que saber qué tipo de carbono utilizaban y para saber qué tipo de carbono utilizaban tenemos que utilizar el mismo carbón tenemos que por lo tanto reproducir la cadena de producción de carbón ¿vale? no es lo mismo utilizar un carbón moderno que tiene muchos aditivos adicionales y químicos incluso que utilizar el carbón porque eso a la hora de que te compras el resultado en una lámina y examines la lámina te va a dar una lectura o te va a dar otra y esa lectura luego tienes que compararla con las láminas originales ¿vale? además de los recursos arqueológicos que van directamente de la arqueología claro hay que tirar a veces hay que rellenar algunas lagunas con elementos modernos pero que son que corresponden al registro tradicional no es el componente etnográfico para según qué actividades no podemos recurrir ni al registro arqueológico ni a la literatura ni al registro iconográfico por lo tanto hay que tirar de esta disciplina también todo ello nos permite después de ensayo o error nos permite a nosotros formular teorías que son implementables en el discurso científico y son complementarias a las teorías que están ahora mismo en uso o aceptadas porque nos puede servir precisamente para desmentir o confirmar alguna de estas hipótesis y la biología experimental por tanto no requiere una caracterización es decir el investigador no es necesario que vaya vestido de época es decir podríamos hacer una marcha lo que ha mencionado David podríamos hacer una marcha en 7 días que es lo que dice Polivio y Tito Livio que tardaron en hacer la marcha entre el poste de Cartagena podríamos hacerla vestida vestido con montaje moderna porque lo que interesa el objeto de estudio es el tiempo que tardaron porque no es necesario ir vestido de época porque por ejemplo hemos perdido el itinerario exacto por donde fue no tenemos los caminos exactos por donde fueron y eso lo pudimos comprobar como veis después en las fotos que os vamos a enseñar lo pudimos comprobar en la vía hay elementos que son totalmente incompatibles con el calzado histórico es el asfalto hay tramos de vía que están cortados por vías de tren o por planteras o por pista moderna y por ahí no puede estar enchitado ¿vale? la antología experimental no es una improvisación no es el típico vamos a ver qué pasa si me pongo esto y hago esto a ver qué pasa porque requiere de una documentación previa y controlando todas las variables es decir es un proceso científico en el sentido más estricto del término no es recreación histórica aunque la recreación histórica puede ir cogida de la mano de la arqueología experimental no tienen por qué ser la misma aunque en el llegado caso recreación histórica se podría convertir en arqueología experimental tampoco es la arqueología experiencial experiencial hubo no quiere decir la costumbre no era la costumbre hubo como una dinámica después de la vía escipión y muchos grupos se pusieron a hacer una marcha de 10 kilómetros o marcha de 5 kilómetros era como vamos venga vamos a marcha a ver qué pasa eso al recreador le sirve para meterse en el papel de la persona que hizo la marcha histórica pero no sirve para mostrar conclusiones primero porque no has determinado un objeto de estudio y luego es necesario también el empleo no es necesario el empleo del instrumental del material de la época en el sentido de que por ejemplo para producir hierro por ejemplo si tú necesitas estudiar el material de la época no hace falta que tengas el mismo martillo el mismo yuque se puede sacar a alguna distancia dependiendo del objeto de estudio que tiene que existir aquí tenéis todo el ciclo podemos decirlo de alguna manera que este ciclo se puede repetir por ejemplo en cualquier experimento científico no hace falta que sea arqueológico sino en cualquier experimento químico experimento físico este planteamiento este planteamiento es universal para el planteamiento científico que al final no deja de ser del ensayo error tenemos un planteamiento es decir que vamos a estudiar recurrimos al registro arqueológico al registro histórico realizamos toda la documentación necesaria de ese registro y planteamos una hipótesis es decir creemos que esto puede funcionar de tal manera se experimenta se reproducen esos elementos se experimenta con ellos se recogen los datos y todas las variables posibles y luego se formulan las hipótesis que con el tiempo digan si son correctas o no son correctas el problema que tiene la arqueología experimental es que nunca sabremos al 100% si lo que ellos hacían era realmente así como se ha planteado suele quedar en el marco de la hipótesis porque nunca evidentemente no tendremos alguien que nos quite de forma directa que lo hacía así y es el problema que tiene el arqueología experimental respecto a otras ciencias pero en todo caso esas hipótesis que emanan de la experimentación suelen tener bastante aceptación porque si se han respetado todas estas variables y todo este cursus pues el margen de error suele ser bastante bastante pequeño ejemplos de arqueología experimental destacaba el libro para mí pues aquí tenéis una video de línea el Hermión hecho en Francia que navega está hecho con las mismas maderas y técnicas utilizando manuales de la época una video del siglo XVII tenemos aquí la reconstrucción del castillo de Guédelon en Francia un castillo borgoñán del siglo XIII que lo están construyendo con los mismos materiales las mismas técnicas y la misma maquinaria si fijáis aquí tenéis una grúa para levantar peso que lo hacen funcionar unas personas como hamsters que se meten ahí dentro a levantar la rueda para que la cuerda se va a llevar este es uno de los ejemplos más paradigmáticos de la arqueología experimental porque además no se no se finie sobre el castillo sobre lo que es la construcción del castillo en sí sino que además como os decía antes contempla todos los elementos periféricos es decir ellos se fabrican la carne ellos se cortan la madera se tallan la piedra se lo fabricaban absolutamente todos los tintes las tejas todos lo hacen ellos ahí en el terreno con los mismos elementos estéticos que se utilizaban en la época otro ejemplo que tenemos aquí es la reconstrucción de un barco fenicio en este caso un barco fenicio que ha intentado demostrar que los fenicios pudieron cruzar el Atlántico ese es otro de los planteamientos que pueden llevar conclusiones erróneas es decir que algo se pueda hacer no quiere decir que se hiciera la época porque aquí en este caso necesitaríamos el registro arqueológico del otro lado que nos permitiera el otro lado me refiero al otro lado del Atlántico que nos permitiera plantear como teórico que los fenicios realmente llegaran allí y otro de los ejemplos históricos más importantes es el contín de Torca y Herda una bacha que demostró que los nativos de la isla de Pascua que eran podían haber llegado desde Asia a la isla de Pascua precisamente tenéis otros ejemplos de experimentación experimentación en vidrio experimentación en construcción haciendo talpial y haciendo adobes hornos de cerámica como usted ve que tiene de construir y hornos de hierro en este caso en el yacimiento del Tibérico de Sejeda que es donde yo personalmente accedí a la arqueología experimental desde ya unos cuantos años bueno aquí os había puesto unos vídeos de dos experimentaciones muy importantes que se hicieron relativamente hace relativamente poco la primera esta que ponen los procedimientos de los Moais de la isla de Pascua la tradición oral mantiene que los Moais llegaban andando hasta su emplazamiento final siempre se había tomado como una como una alusión a la intervención divina más dentro del mito que de la realidad pues un equipo de investigación ha podido demostrar que realmente esta esta tradición oral si puede tener visos de realidad y lo que hicieron fue atar esto lo podéis encontrar en el Youtube si ponéis esto mismo Moais isla de Pascua os van a seguir estos vídeos ataron unas cuerdas a los Moais a una replica de un Moais claro con el mismo peso que el original tres equipos distribuidos en diferentes posiciones y tirando acompañadamente de las cuerdas consiguieron hacer que el Moais se moviera así y lo movieron unos cuantos metros es una de las hipótesis que pueden hacer que realmente se confirme que la tradición oral era real luego pues he puesto este vídeo también pues había puesto este vídeo de un trebuchet medieval es decir la recreación de un trebuchet medieval que querían comprobar la distancia alrededor y el peso que podía lanzar a partir de la construcción del tipo construido del trebuchet además habían construido una camisa de muralla con torres como objetivo de las piedras que lanzaban esto también lo puedes encontrar en YouTube y realmente vale la pena porque es espectacular to close down the siege everything now hangs on Reneau 's ability to quickly get on target And he does A bullseye in the battles Bueno, ya entramos ya en lo que es la recreación histórica. ¿Qué es la recreación histórica? La recreación histórica se puede asumir como una actividad en la que se prememora hechos históricos desde un punto de vista en el que el rigor a los hechos históricos y sobre todo a los elementos arqueológicos tiene un papel preponderante. En este caso, quedaría alejadas de la recreación histórica, mercaderos medievales y todo este tipo de festividades, aunque sean de ambientación histórica, no pueden ser considerados estrictamente como recreación histórica. De hecho, un detalle importante, un detalle curioso a tener en cuenta, es que ya en la antigua Roma, en los anfiteatros se prememoraban hechos históricos. Una cosa es una remoración y otra cosa es la recreación histórica como disciplina. Es una disciplina con cada vez más presencia en el ámbito académico, precisamente porque permite acercar a la realidad histórica. Es una actividad lúdica también, que cada vez utilizan más museos, yacimientos y centros de interpretación, incluso entidades políticas como ayuntamientos, por ejemplo, porque entienden que es un recurso turístico y cultural importante. Es un recurso turístico muy en expansión, cada vez más, con el coronavirus, como todo lo demás. Ha vivido un periodo de declive, pero tradicionalmente, ha sido una actividad con mucha expansión, sobre todo en el norte de Europa, que es el sitio donde empezaron a realizarse este tipo de actividades, pero que cada vez más se extiende por los países del Mediterráneo. Es compatible con la actividad que se presentan, como hemos dicho antes. Y además tiene un atractivo extra, que es el potencial didáctico que tiene ahora la hora en el ámbito de los audiovisuales, de servicios de televisión y cine. De hecho nosotros, os había preparado un vídeo también, porque no lo he cargado, que no lo podéis encontrar en Internet. Nosotros realizamos un episodio piloto de lo que queríamos convertir en una serie, ambientada en la Segunda Guerra Pública, que es el periodo que a nosotros nos interesa más, y recorriendo a registrar el clólogo. Es decir, a todas las piezas que salían en la serie, era un niño también a los arqueólogos, a todos los elementos de la panopía, de la indumentaria de la gente, que salían en la serie, estaba documentada en registrar el clólogo. Además, la historia también estaba ambientada en sucesos históricos. Pero uno de los ejemplos más interesantes es una serie que hizo la BBC, que se llamaba Living the Past. En este momento post-hippie, inmediatamente post-hippie, eran dos familias, si no recuerdo mal, en un recinto que tenían que construir un hábitat de la Edad del Hierro, desde el siglo I a.C. en Inglaterra, y vivir allí durante un determinado tipo de tiempo. Y todo eso se transmitió en directo, en la televisión. Fue un programa que tuvo relativamente bastante éxito, pero que se abandonó, no sé los motivos, pero que a mí no me deja de parecer un atractivo interesante. Si tienes el equipamiento en el poder hacerlo, pues a nivel científico incluso puede dar sus propios resultados también. Porque es poner a la gente en la misma problemática que tenían los habitantes originales. ¿Qué no es la recreación histórica? No tiene por qué ser un ensayo científico, si va independientemente de la arqueología experimental. No es una fiesta de ambientación popular, es decir, no es un mercadillo, no es una fiesta cartaginesis romano, este tipo de cosas. Eso no se puede considerar recreación histórica. No son actividades de juego de rol en vivo, no son recreadores poco documentados. Muchas veces veis en algún momento de recreación recreadores que van con relojes, con gafas, con calzado que se han encontrado en las tiendas. Entonces, todo eso no es la premisa fundamental. La recreación histórica es el rigor a la evidencia geológica. Tampoco es recreación histórica los combates medievales, muy de moda ahora mismo. Los combates que tienen más de artes marciales mixtas que de recreación histórica, porque aquí en realidad lo que se valora es la fuerza bruta del que parte de la República. Ejemplos de recreación histórica. Uno de los más interesantes de Europa, de los más relevantes, es la recreación de la playa de Hastings, que se realizó una vez al año en Hastings, pero en el municipio no lo acuerdo como se llama, que reúne casi tantos recreadores como participantes de la batalla original. Es decir, son más de mil personas. Aquí tienen, en Inglaterra, en Mundo de San Juan, para ellos la recreación histórica tiene mucho valor turístico y la cuidan mucho. Entonces aquí, en concreto, en esta batalla, se cuida mucho el detalle. Es decir, siempre, la organización siempre marca, establece un marco cronológico de 50 años arriba, 50 años abajo de la batalla, para que puedas utilizar esos elementos. Pero si cualquier persona que quiera algún elemento que no corresponda a ese periodo, no puede participar, para que inmediatamente él y su grupo quedan inmediatamente eliminados de la recreación. Hasta ese punto llegan. Aquí tenéis también otro ámbito de la recreación histórica, que no tiene por qué ser militar, no puede ser la recreación de un espacio a nivel didáctico, porque luego a veces pueden venir los colegios. En este caso es la réplica de una fragua que encontró de un espacio de producción de hierro, que se encontró en un yacimiento ibérico cerca de Barcelona. Tenéis aquí la recreación del ejército de Aníbal, con elefante incluido, y no es de cartón, precisamente. Pero la recreación histórica también puede servir, por ejemplo, para interesar o atraer a la gente a la gastronomía antigua. Aquí tenéis un poquito una reconstrucción de lo que las fuentes hablan, que sería el galo. Que no deja de ser pescado, macerado. Ya veis el color que tiene. Me parece bastante el petróleo. Y luego también se utilizan elementos muy humorísticos, pero que intentan buscar el realismo. Evidentemente, ese muñeco que vuela no es una persona. Ya se cuida mucho el detalle en ese sentido. Pero en Europa, esta foto la pongo, por ejemplo, porque en Europa el detalle de este tipo de cosas lo cuidan muchísimo también en Europa. En este tipo de recreaciones, incluso de la Segunda Guerra Mundial, que utilizan material restaurado original. Aquí el límite colar que lo que voy a experimentar ya es muy efímero. Festivales de recreación histórica importantes en España tenemos el Tarraco Viva, que ya empezó en el año 98, si no lo recuerdo malamente. La Batalla de Almancha, también. Un evento que, según me contaba el mío, cada año ha tenido una progresión hasta el coronavirus, desgraciadamente. Una progresión ascendente, la Batalla de Gabriel, que no conozco personalmente y me gustaría, antes no sé como lo hablaba con un compañero que es el mismo napoleónico, para mí queda bastante lejos. Y luego un evento de recreación sobre la Batalla de Almancha que se hace cada año en Fallón, que cada año reúne más recreadores y esos recreadores reúnen cada vez o atraen cada vez a más turistas. Me ha pasado de un evento muy local, en este caso, a un evento ya provincial. Ya estamos junto a la provincia y cada vez cuenta con más medios y con más recreadores y con más turistas. Los más importantes de Europa son un spiel, el Pani Zipo en Alemania, de época romana, el Hastings que os comentaba en el Reino Unido, Betisburg, en Estados Unidos sobre la guerra de Secesión, Waterloo, que todos los que habéis hecho una polémica ya habéis conocido de sobras, y Marle, que es esta imagen que os he puesto aquí, que creo que es la primera vez que se ha logrado reconstruir más de una centuria romana que en este caso de época imperial. Esto es lo que os comentaba antes, el episodio piloto que preparamos, que también lo tenéis en internet, si lo buscáis lo podéis ver. ¡Gracias! Y aquí entramos ya en las fiestas que os comentaba que no se pueden ser porque no podemos considerar como recreación histórica, a pesar de que incluso cuando yo he hablado, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos viendo lo de la guerra de Stipenis, hablando con los responsables políticos del Ayuntamiento de Cartagena, hablando con la concejala, precisamente con la concejala de Cultura, ella estaba muy convencida que lo que hacían en Cartagena es recreación histórica. Es una fiesta de ambientación histórica pero no es sin ánimo de ofender ni ánimo de decir que cada cosa tiene que estar en su sitio. No podemos confundir porque luego esto induce errores con la gente y cuando tú intentas tirar adelante un evento de recreación histórica siempre hay el miedo a caer en el mercadillo medieval o en la fiesta de ambientación histórica. Y eso, los que sois de grupos de recreación lo sabéis muy bien que cuanto más rigor, cuanto mejor sea el rigor y mejor sea la ambientación, más atractivo tendrá para los recreadores y más atractivo tendrá también para el público que va a visitar esta jornada. Por último, aquí tenéis la imagen del combate medieval que os refería hace un momento que esto de recreación histórica tiene bastante poco. Es decir, que algunos elementos de las panopias y... aquí se ha puesto un esquema ideal donde ya sé el hermanamiento entre arqueología experimental y recreación histórica. Es decir, desde un planteamiento en el que se plantea que la divulgación de la historia, la recreación histórica y la arqueología experimental se convierte en una oferta de turismo. Es decir, estas tres disciplinas pueden dar lugar a una oferta turística interesante de calidad alejada del turismo de masas. Ese turismo bien gestionado genera unos beneficios económicos a nivel ya no solo municipal o local sino también comarcal. En este dominio me gustaría que estoy aquí porque no podía explicar muchas cosas y esto a su vez comporta un desarrollo local y comporta la sensibilización hacia el patrimonio de la gente de los ciudadanos porque entienden el patrimonio histórico como la causa que genera ese interés social y económico. Todo ello correctamente gestionado revierte en la investigación histórica ¿por qué? Porque esa investigación histórica es la que te permite a ti obtener nuevos datos que tú luego puedes utilizar como reclamo turístico e implementarlos después en las actividades que tú preparas y a los objetivas directamente de la investigación histórica. Vale, y si pasamos ya al contexto histórico de lo que concierne a la vía de Scipiónix no sé si está ahí. A la foto se tranquila. Repita. Repita. No sé si estáis muy al día. del hecho histórico que nosotros recreamos para la vía de Scipiónix pero es la conquista de Partagena en el año 1909 a.C. por parte de Scipiónix en plena en plena Segunda Guerra Pública. Vale, estos son los años previos a la conquista de Partagena. Es un poquito la contextualización de la Segunda Guerra Pública. después de la primera catacónica en la que Cártacos destruida Camilcar Barca el líder de la familia de los Barca llega a la península ibérica y en todo ese proceso entre el 237 que es el año que llega él hasta el año 219 que es el año en el que Aníbal toma el mando se produce una serie de campañas de la península ibérica que lo que buscan es consolidar zonas de producción minera zonas portuarias para fortalecer y para para recuperar un poco de cierta manera lo que Cartago había perdido durante la primera guerra pónica que era en Sicilia y Corte de la Vía. En el año Amilcar muere Amilcar le sustituye a Estrúbal Barca que es el que está casado con la hija de Amilcar que se tiene es un hijo de Aníbal Estrúbal muere también pero él es el que construye la ciudad de Cartagena en el levante de la península ibérica en el año 1229 Cuando Estrúbal muere asesinado le sustituye a Aníbal que en ese momento tenía unos 25-26 años y se convierte en general de las tropas Cartagena Aquí entramos ya en el periodo dominado por Aníbal en el año 219 poco después de que asume el mando de las tropas Aníbal ataca a Sagunto Sagunto en esa momento era una ciudad aliada de verbo con Roma Aquí también hay el debate sobre los tratados entre Cartago y Roma que fue el Casus Belli que motivó la entrada de Roma en la guerra y aquí podemos también tener un debate bastante amplio pero bueno después de conquistar Sagunto Aníbal la conquista porque necesitaba para pasar hacia el norte el día tenía tomada la decisión de marchar sobre Italia y Sagunto es una ciudad que forma un cuello de botella entre la Sierra de la Sierra Calderón y el pueblo y en medio pasa por medio pasaba la vía que estaba Aníbal necesitaba esa vía y por tanto Sagunto el esporro y es lo primero que conquista en el año siguiente atraviesa Diebro cruza los Pirineos y se dirige el camino comunitario en ese mismo año en ese verano llegan los romanos pisan por primera vez un contingente romano pisa por primera vez la pisa sudamérica para intentar portar la línea de suministro a Aníbal es decir para apoderarse de esos caminos de esa ruta que había utilizado Aníbal y para enfrentarse al destacamento canzajines que Aníbal había dejado entre el euro y los Pirineos al mundo de Anón entre el 217 y el 211 se suceden los enfrentamientos generalmente con victorias romanas tanto navales como terrestres pero en el 211 tres ejércitos cartagineses se juntan y derrotan primero a Pulio y a Escipión y luego a Neoscipión que los dos mueren en ese año y se produce una retirada romana hasta el campamento que se encontraba al norte de Lebro inmediatamente al norte de Lebro que es el campamento de Nova Clasis vale en 210 Escipión el africano Escipión el hijo de Julio con ello en este caso es conocido posteriormente como el africano porque derrotó a Aníbal en Zama desembarca en Amcurias inmediatamente a su hermano y se dirige a Carraco y lo primero que hace es montar la expedición contra Cartagena en el año 209 llega en el invierno de 210 en la primavera en la primavera de 209 y ya se lanza al ataque contra Cartagena y por Cartagena una vez controlada la vía de Aclea es el camino litoral que va de norte a sur y controlando el puerto de Cartagena sobre todo el puerto porque es lo que le permite disponer de una zona donde desembarcar grandes cantidades de tropas y donde tenerse guardada la flota se lanza la conquista del Alto Guadalquivir y luego con los resultados ya sabemos la batalla de Lipa y la expulsión de los cartagneses definitiva de la provincia ibérica y de aquí ya a Zama en el año siguiente derrotada definitiva de los cartagneses en la segunda guerra pública este es el contexto histórico vale aquí tenéis un poquito todo esto que os he explicado lo tenéis un poquito aquí explicado el desembarco en Amcurias la fundación del campamento de Nueva Casis en el año 217 que la arqueología ha permitido ubicar en la desembocadura del Ebro en la Orilla Norte trabajamos en los que Edu ha participado personalmente y desde ese campamento ir tomando posiciones hasta la final caída de Cartagena en el año 990 ¿por qué Cipión decide atacar a Cartagena? por varios motivos el primero es porque era el centro biológico de los que han operado los cartagineses es decir la ciudad desde donde sale Aníbal es la ciudad desde donde Asdrúbal también articula sus operaciones por hoy davante pero además es una ciudad que dispone de un puerto dispone de múltiples recursos dispone de almacenes y además también Cipión llegó a saber que la ciudad a pesar de las grandes defensas que tenía estaba muy poco defendida porque los cartagineses después de de la derrota de los Cipiones ya se creían vencedores de la guerra en la península ibérica y confiados dejaron la ciudad con muy poca guarnición eso le sirvió a él para juntar una operación que podríamos llamar relámpago si se acepta el término de la diferencia en la ruta de las distancias y en siete días se emplanta entre recorriu la distancia entre Posta y Cartagena pensad que son 480 kilómetros pero es una media entre 65 y 70 kilómetros al día aquí entramos entramos ya en lo que sería la vida espiológica lo único antes de que empezar a hablar de los detalles de la marcha deciros que nosotó la marcha no la hicimos en siete días evidentemente en este caso la arqueología experimental no la aplicamos en sentido escrito aquí porque por diversas variables pero pensar que para nosotros poder hacer esta marcha el primer año nosotros corrimos por los gastos el segundo año ya tuvimos que pedir la ayuda de los ayuntamientos claro los ayuntamientos evidentemente nos preguntaron ¿vale? nosotros pues ponemos el dinero para cargar la marcha pero no tenéis que hacer algo a camino nosotros eso condicionó en parte en buena medida la marcha porque después de cada día de marcha nosotros preparábamos actividades para que la gente bueno conociera lo que estamos haciendo aquí ¿no? conociera el contexto histórico conociera que es la marcha de Estipión y todo el tipo de cosas además también deciros que en ocasiones la arqueología experimental sirve para descartar según qué cosa y en este caso y esto es uno de los últimos casos que estoy ahora yo mismo le doy bastante caña a la vía critico mucho la vía Estipión y tal y como estaba planteada en ese momento porque en realidad hay cosas que sí que no sirven hay conclusiones que sí que nos pueden servir derivadas de este experimento pero hay otras que no por ejemplo no nos puede servir para saber si le sirven el 710 por las múltiples variables que distorsionan ese experimento lo que os comentaba antes del calzado por ejemplo que es un facturio con el asfalto con el asfalto si queréis que es la creación o la divulgación el hecho de que las mismas personas se dedicaran a ambas cosas simultáneamente pues tiene sus ventajas que es un proyecto muy complejo muy interesante pero lo que implica que ambas actividades pues tendrán sus problemas sus dificultades yo antes de una pregunta si cuando pasamos en ambos sitios que vimos visteis la la experimentación visteis vinisteis a verla alguien vino a verla yo la vi en Caudete en Caudete vale pero es por forzar un poquito si conocía este proyecto o no si os sonaba si lo habéis visto perfecto entonces aquí los hacéis porque básicamente lo que os ha comentado ya José es esta combinación de actividades de divulgación de recreación a través de de inclusión digamos del patrimonio y del rato turístico en general la idea era que este grupo de personas hicimos dos ediciones a 2.127 ¿no? la primera fuimos un grupo de 6 personas que marchaban la segunda eran 10 personas que marchaban y luego hubo una persona de soporte aparte de esas personas que marchaban que era la persona que llegaba la intendencia y a ningún que daba las charlas entonces estas personas para que entendáis primero lo que hacíamos iban vestidas como veis aquí los dos compañeros todo el día es decir su día a día implicaba a levantarse vestirse como lo veis ahora pasarse toda la equipación y marchar si os ha dicho José que en los 7 días topaban unos 60 70 kilómetros nuestra media al ser el doble era unos 30 30 de media unos días pues eran más cortas 25 pero hoy en día 35 casi 40 se empezaba a marchar hacer la etapa por mí la fiesta de comidas también siguiendo un rico histórico es decir solo se comían comidas que pensamos podían comer los ciudadanos romanos y finalmente a la que se llegaba la siguiente etapa se construía el campamento evidentemente si éramos 6 o 10 personas no construíamos un campamento externo sino que lo levantábamos era una tienda o dos lo equivalente a las personas que éramos y cuando este campamento estaba montado pues la gente de la población donde estábamos incluso a veces de la zona pues acudía y dábamos una charla y daba un poquito el proyecto y sobre todo qué son las secciones romanas y qué importancia tenía esta marcha en 20 años ¿Tres reacciones de época romana habíais visto? No ¿Os imaginabais un romano así? Bueno tanto no eso es parte del interés que tenía también esta recreación que es justamente lo que es la época que estamos recreando no es la época más habitual la época más habitual que se ha visto con las fotografías de la recreación de época romana es la época interior por el cine un poco por por qué sabe más que ha llegado esto estas épocas republicanas bastantes años años es 209 antes de Cristo pensad que la historia de Roma son más de mil años son unos 1200 entonces si pensáis en unos de historia hace 1200 años la primera defensa de la gente de aquí hace 1200 años no tenía nada que ver y seguía siendo esta ciudad pues lo mismo pasaba por Roma Roma tiene 200 años de historia pero los romanos van variando entonces lo que intentábamos era mostrar un poco cómo son estas tropas y cómo investigar y aparte el otro ejemplo también en el caso de que nos quieren mostrar cómo era este agente en marcha porque frecuentemente en la recreación es lo que más se ve es el que tiene también el combate se representa una batalla y la gente ve cómo luchaban los soldados como si esa fuera la única cosa que hacía de hecho es lo que actualmente no hacía los soldados en su día no luchan luchan una vez al año dos sí, o una es muy raro que luche en campaña pues que da pocas batallas lo que hace nuevamente es marchar o sea es lo que hace en ese sentido un puesto pero si todo es marchar atar por publicar movimientos etcétera y esa es la parte que es la parte normal de su profesión para que lo funcionemos y esa es la parte que primero se muestra y es la que intentábamos también mostrar en esta en esta recreación aquí veis un poquito las etapas lo que pasa es que necesitas seguir etapas que hicimos y ahora siguiendo la esta vía lo que suponemos que era el camino de el principio variamos un poco entre etapas entre las dos ediciones las adaptamos buscando estos caminos de tierra que decía José también en la primera etapa fuimos más rigurosos intentamos seguir lo que es la vía de Áquila la vía augusta en la segunda ver que esta vía augusta pues tiene problemas preferimos desviarnos un poco e intentar buscar caminos que fueran más adecuados para alcanzar los usados que también es el comentario y aquí tenéis esas dos ediciones eso es lo que os comentaba siempre 15 días primero fuimos 6 personas formando la segunda fueron 10 y lo que os ha dicho José en la primera edición fue totalmente pagado por los voluntarios los participantes en la segunda ya al tener el background tener la experiencia para poder mostrar los dos ediciones pues sí hubo participación y la reacción pública que nos ayudó a desarrollarlo y eso evidentemente nos permitió mejorar cosas respecto a la primera edición si os parece lo saltaré porque prefiero explicaros un poquito más la equipación esto sería ¿cómo sabemos que esta marcha digamos es la documentación que tenemos sobre esta marcha que nos dice que sale si os fijáis desde desde el Ebro y marchó sobre Cartagena y los 7 días aquí parte de la duda es si es posible o no y si ese número está digamos la gente ha inventado a la inversa no es que es imposible en 7 días tiene que ser un error del copista es pensar que estos documentos van basados por mano y diversas copistas de aníbal pues bueno primero habría que demostrar si es posible o no para luego deducir que son el poder del copista con el sendero de un término en el problema antes de buscar si hay una solución este esquema es el mismo que se explicaba antes pero el factor es que es generante es decir lo hacemos cada día ni por lo de y aquí veis lo que os comentaba aprovecharía y explicar un poquito de la aplicación todo o prácticamente todo de la aplicación que llevamos los participantes o los leccionarios estaba basada en documentación arqueológica es decir si os fijáis la armadura tenéis tanto la imagen como las personas reales ambas son igual de útiles la armadura es distinta por lo que no todos llevaban las mismas equipaciones aquellos que tenían un poder adquisitivo mayor se podían pagar una cuota de malla como yo lo hiciera en cambio otros soldados con un poder adquisitivo menor pues se podía costear una protección más pequeña que es lo que se llama el carioquilas que es un proteso de lo que sería la caja torácica o los órganos vitales o la turica y de adelante que también es pasada ¿por qué? porque los elementos más importantes de la defensa no es la armadura sino es el casco que lo llevan ambos y el escudo que es lo que protege la mayor parte del pueblo entonces si os fijáis evidentemente es para lo que comentaba José sobre la recreación ¿no? ¿por qué necesitamos la recreación perdón la experimentación arqueológica? ¿por qué necesitamos probar estos objetos? ¿por qué no los tenemos todos conservados? el escudo en arqueología no encontramos el escudo hay alguno pero aquí no solo se encuentran en todas las muy secas o en Egipto o en Siria aquí en España no hemos encontrado ningún escudo porque se pudre la madera así lo que encontramos es la pieza metálica que se llama humbo que es lo que protege la parte de la madera pero a través de iconografía a través de documentación escrita podemos suponer que el escudo entero queda así por esa parte de madera con el recubrimiento que tiene también de tela de lino o de lana incluso si os fijáis tiene un borde de esas partes o el cosido todos esos elementos no están no los tenemos arqueológicamente o en casos muy esporádicos entonces ahí se forma parte de la recreación lo mismo pasa las espadas solo está la parte de hierro reconstruimos la vaina reconstruimos la empuñadura y el pirum que es el alba principal del legionario lo mismo solo la parte metálica la parte de madera es la que recreamos y evidentemente sin la parte de madera no se puede usar un pirum para experimentar con él para usarlo que los hemos usado necesitamos reconstruir la parte entera entonces básicamente os explico un poquito el lo que se considera es una jabalina pesada no es una lanza esto no se puede usar en combate cuerpo a cuerpo es una cosa que se usa para la espada y si os fijáis tiene esta varilla tan larga esta varilla metálica y tiene una punta que es un pelín más ancha que la varilla su función y así pones el escudo así ¿cuál es? sirve para perforar el escudo del contrario y una vez hace un agujero al ser la varilla más estrecha que la cabeza entra el cero ¿qué pasa? pues que si entra toda esta parte de varilla lo más probable es que impacte al personaje detrás ese tipo de proyectil era muy usado no solo lo usaban los romanos aquí en la península ibérica los híderos centíberos etcétera también lo usaban incluso he tenido otro objeto que le llamaban soliferrum que como suena indica ya es todo de hierro es lo mismo sin la parte de madera solo una varilla metálica con su punto pero la función es la misma son jabalinas pesadas que se ven para perforar el escudo y tocar a la persona que tenía detrás por eso mismo ese tipo de arma va combinada con la defensa si os fijáis el escudo que también os puede sorprender si les agarra el escudo si os fijáis a veces os podéis pensar que el escudo se agarra en posición vertical o se agarra con el brazo no se agarra con la mano y en el hipotado ¿por qué? porque justamente lo que necesita el cerebro si le van a disparar un pilum es apartarlo del cuerpo al máximo para que ese pilum no le toque entonces no si tienes un escudo agarrado en el brazo lo tienes muy cerca porque necesitas apartarlo el máximo posible si, evidentemente te permite un escudo embrazado es mucho más estático el escudo agarrado con la mano te permite un poco más movilidad te permite golpear te permite hacer cosas mal y otro elemento que sería como el gran objeto que pusimos a prueba en este experimento son el calzado pensar que los soldados no solo llevan armas y armaduras llevan también elementos de cimenta que son necesarios y si os fijáis este calzado que tiene clavos que tiene tachuelas metálicas que los cobres por aquí seguro que están alucinando un poco porque es un calzado pensado para andar por tierra son como las botas de truco las de tachos que van muy bien en un campo de tierra o de techo porque al clavarse te agarras en los cuelos pero en una zona de asfalto o en una zona cerrada es como patinar por el hielo de hecho tuvimos problemas algunas veces en la experimentación y si os fijáis no son muy bien iguales y eso era parte de los títulos que teníamos en la experimentación Miquel lleva sandalias lleva calcas que sería el tipo de calzado estándar dentro de lo que pensamos que sería el soldador humano y lleva carbatinas que es un calzado más cerrado y las probamos probamos ambos tipos porque pensamos que ambos tipos podían ser usados y los probamos ambos con tachuelas y sin tachuelas por lo que os comentaba porque no estamos experimentando por tanto tenemos que poner varias variables si no probamos una si no probamos calzado con tachuelas no podemos comparar entonces vamos a ver qué pasa con el calzado con tachuelas y el calzado sin tachuelas otro elemento también que probamos es el escudo el escudo os lo ha enseñado va agarrado a la mano pero pensáis que hallamos 35 kilómetros al día con un escudo agarrado a la mano no ¿qué hacíamos? el escudo va en la espalda eso solo sabemos porque aquí en muchos sitios aparecen los dos generadores romanos cargando el escudo en la espalda pero necesitábamos encontrar un sistema para que fuera como nuestra mochila entonces probamos varias técnicas esta es muy simple que es básicamente atar dos dos cuerdas dos franjas de vino y son las asas de la mochila pero probamos también algún sistema con márgenes de cuero etcétera más probamos varios sistemas también a ver cómo funcionaba otro elemento también es que aquí veis ¿qué más lo llevaba puesto encima? el casco los cascos son metálicos la mayoría en este caso es de bronce también había cascos de hierro pensáis que esto aparte no lo hemos dicho lo hicimos en agosto y en septiembre no ahora que es fresquito pensar por aquí andan en agosto con este casco puesto es de hecho antes me he hecho gracias porque he dicho la experimentación no es ah pues voy a probar esto pues una vez lo hicimos cuando estábamos practicando entrenando para la vía y uno dijo ah pues esto de que no llevaba en el casco puesto yo no me lo creo esto hay que probarlo y lo probó y nada duró dos horas y que estaba en coma y tuvieron que dar el brazo porque estaba casi consciente de este otro de calor que tenía no hace falta probarlo porque parece bastante obvio pero lo probamos y no funciona no hay que llevar en el casco puesto ¿cómo lo llevas? pues si fijáis en las fotos lo llevas tomando pues te lo da unas tiras a veces eso ya dependía de cada uno algunos lo prueban del cuello algunos del bilum etcétera y en cambio lo que llevas en la cabeza es un sombrero de paja o de a veces también de tela que es mucho más práctico para andar entonces esto es un poquito el día a día que hacíamos ¿no? pensad lo que hicimos en esas etapas pues nos levantábamos sobre las 5 de la mañana a... veis que antes de noche y eso es en verano y desmontábamos el campamento lo que significaba recoger las tiendas no las cargábamos eso por suerte pensad que los soldados de la época llevaban una mula o llevaban incluso a veces en esta época carro donde cargaban el peso más más importante ¿no? la comida digamos el tren de bagaje que acompaña al ejército lo que lleva el soldado encima es su ocupación personal y eso sí que bien dentro lo llevábamos entonces levantábamos a las 5 desmontábamos el campamento hacíamos un primer refrigerio que si veis aquí pues eso es un poco de embutido un poco de pan un poco de queso y sobre las 6 o 6 y algo en función del día de lo cansados o no que estábamos y lo rápido que recogíamos empezábamos a a marchar entonces otra cosa que hicimos pensar ¿no? dentro de esta experimentación todos los participantes se hicieron análisis de sangre antes de salir se tomaron se pesaron y se tomaron la tensión y eso luego en la tensión y peso lo hacíamos al final y cerrar cada etapa y luego al finalizar la experimentación se hubiera hecho otra analítica de sangre para comparar y medíamos con un GPS el movimiento de la lesión ¿no? lo que sería el track y así veíamos en rojo tenéis las elevaciones esto es una etapa esto no recuerdo cuál es no me acuerdo cuál es tampoco esto sería el desnivel ¿veis? pues la etapa al fin de un pizayana pero luego hay una subida y luego una bajada y veis la reducida media que va a variar un poco y las paradas cuando hay que bajar la línea azul es que hemos hecho una parada las personas que están andando con GPS están paradas entonces si os fijáis tenéis una pero aquí yo creo que la importante es esta esta nos tiene esto no sé si es que quizás nos paramos para reparar algo o lo que fuera porque es pero sería esta y esta y esta son las tres paradas grandes son los digamos paradas para desayunar esta ya es para comer y estas son media tarde antes de llegar porque estas son 30 kilómetros no es de las más largas pero no era tampoco muy importante entonces esta si os fijáis al principio vamos muy bien arriba muy bien y hacemos 10 kilómetros casi sin parar luego las siguientes paradas se suceden más lo que vimos que pasa que la gente que ande ya lo sabe o sea no es ninguna novedad es que hasta los 20 pues ningún problema a partir de los 20 hasta los 25 ya se hace duro y realmente a partir de los 25 en adelante era cuando realmente la etapa salgábamos entonces en una etapa de 25 llegábamos para comer esta creación de 30 pues la palabra comer no nos daba tiempo antes de llegar y aquí nos veis pues marchando lo que decían por el dato la mayoría de salgones que seguimos pues no eran de tierra que es lo que hubiéramos deseado si eran de salgo y eso es lo que veía la gente cuando nos veía pasar esto eran una noción por eso preguntaros si lo habéis visto porque la gente también se sorprendía cuando tú ves pasar a la gente así no te piensas mira las tropas de pisción no parece eso y lo decían de todo que si si eso fue lo más los que más acercaron lo decían espartanos algunos los hicieron viva México cabrones y luego unos y luego unos y luego otros y luego otros porque si no hubiéramos de escudo porque parecían que eran los caparazones para que veáis que realmente es parte de esa idea de difusión de realmente mostrar que estos son soldados romanos marchando y que esta imagen era mucho más habitual que un soldado romano equipado para la batalla que escondes por llamas cubas las cubas no las llevas para nada las llevas desde el día de la batalla que es cuando te apicalas lo preparas mentalmente y físicamente para lo que es una batalla que es un es un tracé digamos personal muy intenso que no no se lo enviaría de manjar entonces estas eran las paradas más o menos las que tenemos estipuladas y pues sobre la hora que hemos pactado o si había algún problema porque también se había hecho daño o lo que fuera pues parábamos en un punto contactábamos con la persona de soporte que en la segunda edición fui yo y pues llegaba la persona de soporte con el coche y nos traía pues el desayuno o la comida o lo que fuera de hecho esta esta es aquí cerca esta fue la de llegando a Caulete esa es entre moción y Caulete y esta de aquí es muy llena ah si eso es cerca de la estación de la estación de la estación de la Aves si es verdad este día fue brutal o sea el de llegando a Caulete un calor bestial y esta es la única sombra que encontramos para hablar como detalle curioso os puedo decir que la primera edición se hizo en el verano más caluroso que se tiene constancia registros listos no he hecho recordar que hubo una hora de calor una hora de calor o tantosa pues nosotros se ve desagustó de todo el momento por ejemplo se temía mucho del calendario de la gente es un periodo de vacaciones laborales de la mañana más que se ha creado voluntarios pues cuando la gente convida son 15 días al final pues sacrificar entre comillas 15 días para hacer esto pues necesitas de hecho por esto que comentas luego no sé si lo veremos pero otra parte de la explicación que hacemos fue el consumo de comida como de agua lo normal eran unos 2 litros pero algunos llegamos a 10 litros por persona porque diríamos ¿cuántas antiguas han pedido? ¿cuántas? se pedían y metían se evaporaba había la milla que se metía la cuenta sí, sí una vez llegábamos pues eso contábamos el campamento lo que os comentaba aquí veis las tiendas son tiendas de pueblos son tiendas con este intento de recrear históricamente como una tienda de la época lo mismo para dormir no teníamos esterillas de montaña esterillas de época de giras que realmente parecen si las probáis esto no es muy cómodo a primera noche no eran cómodas a segunda ya da igual que dormíamos aquí y bueno les podéis preguntar a cualquiera los patos dormimos aquí preguntarle a que las probas no se dormían yo dormía andando se han tratado en el alante ¿no? tranquilamente dos horas al día las primeras dos horas del día las se dormía las se ataban y dormiendo y esto nada fue la primera edición tomamos el lujo de llevar una mesa de madera que montábamos la montaña y desmontaba evidentemente pesaba un norte y eso no era no funcionaría la segunda edición quitamos mesa y comíamos el escuelo porque mucho más práctico y menos peso que hay que llevar ah, bueno, sí aparte esto sería digamos la cama luego las sábanas básicamente es el sábun que es la capa que llevan los soldados normalmente lleva aquí como es verano vamos luego la túnica que es el mismo que es más fresquida pero sobre todo la segunda que ya fue en septiembre hubo días de frío entonces lo que hacían los soldados romanos es llevar una capa de lana si llueve te pones la capucha y es el impermeable y para dormir pues la pones en el suelo y son las sábanas la manta para cubrirte incluso si la enrollas también es el cojín es todo y estas son las las mejores que decía otro de los temas que miramos fue cuáles son las patologías que sufrirían los soldados romanos la más evidente pues los pies ampollas de hecho él tuvo en Cartagena vinieron los de la ambulancia en el Sambu si son misión oscura y se dijeron pies ampollas dentro de las ampollas lo había tenido como salario oscura y le habían servido otras este soy yo de hecho y esto es el de llevar las correas él lleva el escudo él lleva la raspa la cruzada luego la calcín clora esas tiras de cuero pues también reacción y este creo que es el tobillo eso nos sirve para ver un poco y eso es una cosa que me parece bastante interesante y quizá también es bastante obvia pero bueno la diferencia entre el calzado tachonado y que lleva clavos es que no lo que vimos es que en general luego el jackstall tiene cada uno que a veces pues no tiene un pie más a mí no me salen ampollas por fuerte pero no sé si por el calzado porque digamos soy menos sencillo lo que sea pero en general de media la gente que llevaba calzado con clavos tuvo muchas más ampollas pero en cambio el calzado le tuvo más en cambio la gente por ejemplo él llevaba un calzado que no llevaba clavos y pues se dijo lo de el ciego pero no tuvo tampoco ampollas pero casi no lo hice no sé si ninguna pero en cambio cada dos o tres días había que arreglar en la suela porque se le había hecho una buena pensar que otra de las funciones de los clavos es agarrar la vida de este calzado al fin si la suela tiene hierro ese hierro se desgasta mucho más lento a costa de desgastarte tu pie pero bueno ya te acostumbras y ya ya montas el pie evidentemente pensar que yo se va a montar mi calzado de recambio pero no puedes estar cambiando todo el calzado cada dos o tres días es decir se tiene que limpar ese calzado y evidentemente tendría el repuesto pero no para ir bien y luego un factor que creo que es determinante el calzado que de por sí ya existía es decir al margen de la vida militar el calzado es decir no no llevaban deportivos en su vida diaria entonces el cambio de la vida civil a la vida militar para que no sabía algo más fácil si pensad que este calzado no tiene digamos no tiene forma no es no tiene es plano entonces evidentemente ahora sí que hay tendencia de gente esa que va a andar descalza por la calle entonces no tiene casi el puente ¿no? pero el calzado de recambio lo que comenta es que tengas un puente más más marcado y eso cuando llevas este calzado pues notas mucho y de hecho nos hacía mucho si yo por ejemplo he llegado a una plantilla este calzado de mi pie que adapta de esa forma yo cuando hicimos los ensayos a 110 kilómetros pues si no me equivoco 20 tenía un dolor en las rodillas brutal y tú daste una semana por lo que digo mucho el puente entonces luego pude hacer las etapas y a lo mejor me doliera el pie no tuve ese dolor de las rodillas porque ya digamos me dolié y me sentaba bueno como dice Adrián ya estaba mucho más desde pequeños ya pues ahora en ese tipo de cambio poniendo sus pies estaba mucho más avanzado otro tema también como comentaba José de Quierrero que esta recreación perdón plantea la experimentación para demostrar que se puede hacer esta marcha con calzado histórico pues también estos problemas porque es la una variable que es el pie de los participantes no es igual que en la época y eso pues por elante tampoco vuelvo a adaptar esto es para impactar no para que se vea lo que se vea la que hemos la que más gusta no sé por qué a esto le hemos raciado lo de la dieta la dieta histórica y y es que se basaba básicamente otro compañero que no ha podido venir justamente es otro investigador que se ha dedicado mucho a la logística de las tropas es decir a a que llevaban no es decir que consumían así hacía antes no ahora todo lo que acompañaban el objetivo es decir eso que les decía este tren de bagaje y los problemas que tenían para transportarlo que consumían y no y nos dijo un poco digamos la dieta de la mancha pues se puede comer esto esto no se puede comer y de esto se puede comer mucho y de esto se puede comer poco por ejemplo el caso del pan calcula que el consumo sería casi un kilo al día de harina nosotros somos incapaces de comernos un kilo de pan al día seguramente lo que hacían es dejar más que nada por persona un kilo de harina por persona seguramente era su ración pero no tenía por qué comérsela pero es lo que tienen estipulado un poquito de carne adelezados sobre todo pues la feta etcétera sobre todo el cerdo y legumbres y frutos secos bueno combinado con hibos que hacíamos sabéis las caritas energéticas estas que ven nosotros lo hacíamos la versión barata en las bolsitas esas de cuero poníamos frutos secos unos hibos y luego con el calorcito con los datiles y tal y con el calorcito pues va haciendo tu pan de vino pero digamos versión del caminante hecho dentro del bolsillo entonces lo interesante pensad es que solo la comida caliente era la de la bolsa la cena que es cuando teníamos tiempo era igual así en la época cuando tenían montado campamento podían hacer fuego y podían cocinar pues lo que hacían que era cocinar la cena y hacer el pan cocer el pan que también lo hacíamos en la segunda edición también de los participantes se animó a ir probando y hacía el pan los primeros días le salía de bolín lo subimos hacía unas pizzas y aparte pues si sobraba algo de carne pues también para el desayuno pero el momento en que tú puedes cocinar es comida fría que te hayas preparado la noche anterior o lo que quiero pues un poco de pan y el plato estrella que es este de aquí que parece delicioso son las ganchas que es lo que comíamos esa vida aparte del formato pan pues también en formato de ganchas que a algunos les gustaron menos que a otros y aparte de eso en las asociaciones teníamos el pacto entre comillas que es que también lo hacía de los juzgados hermanos que es que esto es lo que proporcionaban el partido es decir lo que tenías tú asignado y luego pues las tropas que como decían se alimentaban sobre el terreno y es lo que hacemos pues alimentando sobre el terreno es decir aquellas cosas que pudiéramos recolectar pues vallas higos también y ya incluso pues un día que nos dio por pescar cangrejos con los pilums a modo de alcor es el pilum y yo creo que nos fuisteis a pescar pescados pero al final pues lo que no era lo normal pero en algún momento pues también en la segunda edición una serpiente que yo también se murió antes de llegar pues antes de llegar sino pero la intención es la ¿sí que? ¿la escala? y lo que os comentaba nada lo que os comentaba del calzado para que veáis la diferencia ¿no? el calzado tachonado y el calzado sí que si veis siempre se que es curioso aparte pues fijáis veis donde están los agujeros que son de los estas plantillas del tachonado las usamos son historias ¿eh? siempre se debe estar a los lindos aquí porque es justo donde se hace normalmente si tú veis hay como patrones de clavos y muchos de ellos tienen muchos digamos a esta parte central ¿qué nos pasaba? y aquí lo podéis ver como el terreno no es como en época histórica normalmente lo que pretendíamos al principio era contar cuantos clavos se nos caían porque lo que les pasaba es que se caían los clavos por ejemplo en la batalla de Baekura que se ha encabado o se ha prospectado sobre todo se ha podido estudiar la batalla a través de los clavos se ha podido ver cómo se movían las tropas por el terreno porque han ido encontrando los clavos pensad a una persona a un soldado se caerían quizá uno o dos al día pero si van miles pues son miles de clavos que se ven en un día y con eso pues reconstruir por donde se morían a nosotros como no andábamos por suelo o sea por tierra sino por asfalto no se nos caían se nos pulían y quedaban al final y se comían el asfalto y se comían los clavos eso no le debía pasar o no tanto de hecho al final habría que reemplazarlos porque ya no quedaba la cabeza de clavos no porque se hubiera caído y aparte todos los participantes iban vestidos como soldados romanos también llevábamos auxiliares porque las tropas romanas también llevaban tropas ambiadas y auxiliares en este caso pues tenéis un soldado ibérico y también en la primera edición llevábamos un soldado saminita que es digamos otro pueblo itálico que también acompañaba a las tropas romanas es decir intentábamos que la gente viera que el ejército romano no es solo de romanos son una parte de los romanos pero hay mucha más gente que también participa en ese partido y un poquito para que veáis como llevábamos la equipación encima eso también varió teníamos como un cuartón general pero cada uno se lo adaptaba a su manera primer día cuando empezamos a andar por la imposta parecíamos que fueran los quincayeros los cascos iban chocando todo se te iba moviendo porque realmente estas equipaciones que llevábamos las usamos de normal un poco de bonito las representaciones habituales de esas 30 creaciones pues la gente viene os lo enseñamos si os fijáis ahora casi no lo hemos probado entonces si te va un poco grande el cinturón o si el casco te va un poco pequeño no pasa nada porque estás un rato pero cuando empiezas a andar con él si no lo tienes ajustado te empiezas a mover es ver rápidamente lo que funciona y lo que no entonces a partir del segundo decíamos parado y poco a poco te lo hemos ajustado entonces cada uno probó sus sistemas en general lo que vimos en época imperial lo que se sabe es que los autodólogos eran una cosa que se llamaba la pulsa que también les suena y lo han visto en la buena representación que es como un palo pulzado como el atillo típico este de con la bolsita pero ya era digamos sistemático no hay registro que en época republicana hubiera esa pulsa lo que sabemos en el discurso es que en época republicana llevaban dos pilums cada soldado llevaba un pilum más pesado más grande y uno más que el pelo entonces lo que probamos es que esa pulsa no es indispensable si usas los dos pilums para sujetar esa equipación entonces atando estos dos pilums con el peso y cargando el peso detrás del escudo incluso es útil porque lo que hace es los pilums aguantan tú puedes andar a él lo estás sujetando pero él podría soltar el pilum por el pilum y esto es un solifero no es un solifero bueno es una lanza perdón es una lanza y no hay filo aquí es lanza y solifero él lo podría soltar y en este caso no pero en este caso como tiene el peso detrás se aguanta y tú podías andar sin usar la forma es decir tú puedes ir andando y coger tu cantimplora beber acusarte de lo que sea porque estos dos palos salgan los dos luego había otra gente que probaba otros sistemas incluso alguno lo usaba para andar entre cómodos es decir cada uno tenía sus sistemas pero este fue un poco las pruebas que hicimos de su función y si os fijáis por aquí en el caso de José lleva el casco con algo de la parte frota es eso yo creo que lo llevaba a la parte de atrás se va a cada uno mientras lleves el casco que lo tenéis que llevar a los grupos la ventaja del casco aquí delante es que además si estáis comiendo algo te lo guardas ahí dentro es como un bolsillo luego lo coges otro tema interesante que vimos el tema del agua aparte de calcular la cantidad de agua que cantilploras usaban y probamos básicamente los sistemas que os tengo están los dos ahí si veis un pellejo y una calabaza que ambos son dos sistemas que seguramente se usaban pero vimos rápidamente que para el uso al menos personal digamos que cantilplora personal la calabaza es infinitamente mejor que el pellejo el pellejo se calienta es un pellejo al sol el agua media hora era increíble era horrible aparte que al final tenía fugas porque eso tiene un sellado puede ser de brea algo de cera pero al ponerse el calor esa cera se derrite un poco se mueve y al final los poros se abren y perdía sabor en cambio la calabaza es estanca y aparte hace un poco como los botijos que hace ese efecto de refrigerarse evapora un poco de agua y regila y fría de hecho hicimos la prueba de llenar la de agua caliente dejarla al sol y a la hora se podía beber no estaba fría pero se podía beber además en nuestro estándar lo que se podía beber también estaba entonces vimos que realmente en este caso las calabazas son mucho más fríquidas el único problema es que si la calabaza está llena y te cae al suelo ya es que ahora hay también problema algunas cosas cubríamos con testas con algo para causar y que alguna vez si caigan se ha multiplicado al golpe pero en general tuvimos que cambiarla bastante rápido y bueno aquí veis las estrellas aquí es un book de Miquel durmiendo en varias posturas ves estas paradas al final aparte del descanso este digamos por la noche pues en cualquier momento si había que quedar con el digamos la persona de logística la que traía y cargaba pues cinco minutos para dormir y seguramente ellos hacían lo mismo imaginaos que si el tren vamos pensaba en ese caso eran las elecciones que marchaban son unas 20.000 personas puede ser perfectamente 20.000 personas marchando aunque vaya en unos cuantos de ancho son kilómetros de personas marchando seguramente la gente de los pueblos donde pasaban veía gente pasar horas soldados romanos pasando durante horas evidentemente pasa como lo de las caravanas o que se para o el tren se para y quizá los datacers tienen que parar 10 minutos pues no es de estallar que alguien se apurecha de espumar si me siento en el suelo seguro y si no pues me tumbo y cuando empiecen a andar ya andaría también todos momentos se aprovechaban para descansar y esta es la parte ya pues un poco de para que veáis estas charlas que dábamos una vez montamos en el momento pues la gente realmente hubo días que la gente vino mucha gente y fueron interesantes la gente participaba pues también incluso en algunas hicimos un poco de una representación de algunos temas de cómo era la vida el campamento y decimos cómo era la disciplina del campamento los castigos etcétera que aquí decimos dábamos eso es la segunda edición lo que intentamos como pretendíamos que la gente quizá incluso en 3 o 2 días que caen 2 etapas cerca pues que la charla que se diera un día y la del día siguiente no fuera exactamente igual para que estudiara un 3 o 2 días y bueno a veces fue también si os fijáis los niños pues evidentemente el hecho de poder lo que decimos ver la historia de primera mano vivo incluso poder tocar los objetos probar hacer casco hacer unas fotos etcétera pues es muy interesante realmente pues ha traído bastante público y la parte patrimonial que esa quizá la decimos más de la primera edición también pues como estuvimos variando era un objetivo pero vimos que también era más complicado que era potencial justamente esta vía la vía Augusta y la vía Regla que en algunos tramos si es la vía original que se ha excavado y se ha documentado y este es uno de los pocos que realmente era muy la otra es la original también lo que pasa es que está desmontada para hacer un bancal las tierras que habéis al lado de la vía son despaídas de la vía hoy que eran puntos interesantes pero muchos de los tramos directamente se ha utilizado la carretera y luego también a lo largo de esta vía pues hay muchísimos yacimientos arqueológicos o puntos de interés histórico que quizá no tienen exactamente que ver todos con el evento que estábamos recreando pero igualmente sí con la época romana entonces pues aprovechamos ese vínculo que es aquí pues esta es la o rojales que también aprovechamos y hicimos un poco de difusión pues hacer la difusión dentro de un yacimiento arqueológico o pues también visitar algunos de los puntos en segundo también pues entramos en el museo nos dimos unas fotos en la parte donde está recreado las calles de la ciudad y el Teatro de Cartagena que es donde acabamos la primera etapa que aquí nos viene a la medida todos los que hacen la gala las fichas de Cartagena y se dice como es decir la diferencia de equipación en lo que os comentaba los escudidos que grababan ellos en los super escudos etc pero bueno fue muy chulo poder participar juntos y bueno y eso es un poco el impacto que tuvo mediático que realmente en el momento fue bastante el primer día no ha llegado un duro de hecho ni nosotros el primer día cuando acampamos la primera noche nos reunimos porque él como organizador el resto de participantes teníamos como un compromiso moral de acabar el evento y nos reunimos diciendo para decirle cosas a él que era muy probable que no acabáramos que lo veíamos imposible fácilmente pues cuando fuimos avanzando poco a poco pues fuimos mejorando y ya los medios lo empezaron a cubrir y entonces pues supongo que la moral también sube un poco y al final pues acabamos las dos ediciones y nada también a raíz de esa experimentación pues toda la investigación que hemos hecho y las publicaciones que se han derivado congresos artículos etcétera que es la parte más más científica pero pensar incluso que de la parte divulgativa se deriva también un artículo es decir el interés que tiene divulgativo también es es ciencia y bueno más discusión y a publicaciones etcétera vale que esto si quieres si tú mismo vale bueno la diosipionis la tenéis que entender como yo siempre cuando empezamos a trabajar con la diosipionis la presentaba siempre como el crólogo de un proyecto es decir como un ensayo a un proyecto más ambicioso que tal que realmente habíamos visto eh habíamos empezado desde el principio que es la recreación de la marcha de Antibas desde Cartagena hasta Italia y si hubiera sido posible hasta Tunes hasta el campo de batalla de de lo que pasa es que por cuestiones de bueno entramos a concursos una subvención europea pero en ese momento empezó la primavera árabe como teníamos de socios en el proyecto a Tunes si hay algún país más pues la cosa ha quedado al final quedó en el tintero y no tiró adelante ¿no? entonces ese proyecto tan ambicioso de alcance mediterráneo lo redujimos a un proyecto mucho más modesto de alcance peninsular esto es en líneas generales lo que planteamos en la vía la vía Cipenis es el número bueno es este que pone el que está marcado en blanco ¿vale? la vía anibálica contempla el itinerario de la vía Cipenis por el sencillo motivo de que Aníbal recorrió el camino ascendente y escribió el camino descendente ¿vale? pero esto en realidad es todo esto hay que entenderlo como un único proyecto que es lo que nosotros intentamos desarrollar que al final no pudo ser lo muy bien estructurado y esto está todavía por ver qué pasa porque empezamos a mover el tramo número uno entre Cádiz y Cartagena justo antes del coronavirus es decir en febrero del 2020 estamos presentando la fruta de Igenici en Jaén que nos había invitado para empezar a mover este primer itinerario ¿no? empezar en Cádiz y acabar en Cartagena y justo a final de febrero si recordáis empezó el coronavirus y todo esto quedó para hasta noviembre nos volvieron a invitar a unas jornadas que por motivos de cariño laboral fue incompatible y no pero este este tramo número uno lo tenemos pendiente de empezar a mover si no este da en ella de cara ya a ver lo que viene si podemos mover el número cuatro mover el número tres no tienen por qué seguir un orden en sentido estricto sino que en la medida que podamos encontrar apoyo que nos permitan realizar esas etapas pues llevarlas a cabo y si algún día se pudiera hacer todo este recorrido claro esto ya es una cosa de a su palabra y aquí habría que cambiar un poquito la organización y la estructuración del proyecto para pasar los Alpes que es uno de los proyectos más atractivos y que hay varios grupos investigando por dónde pasó Aníbal a través de los Alpes yo personalmente me he decantado por el Código de la Pide que es uno de los pasos en los que está investigando el profesor Patrick Han de Stanford y por donde atravesó también la British Expedition en el año 58 porque es uno de los pasos que cuadra más o que cumple más con las indicaciones que se describen en las fuentes literarias antiguas si algún día conseguimos atravesar los Alpes será por este paso espero que lo vea de vosotros y creo que lo vea de vosotros aquí hubo simplemente algunas imágenes de las expediciones de la Pidex Expedition que fue la primera expedición que atravesó los Alpes después de Aníbal con un elefante una elefanta de hecho parece que la tenéis aquí todo el interés que despertó en las poblaciones locales claro pero a ver pensad que está siendo una va caracterizada era simplemente este señor que veis aquí en el elefante haciendo esta gente de flema británica es John Hope John Hope claro contigo un interés en las poblaciones locales y turístico brutal pensad en esta imagen pero además acompañada de recreadores claro puede ser una imagen con un potencial turístico tremendo esta imagen que es todo trasladado a la biología experimental y a la recreación histórica complementaria aquí tenéis una pequeña imagen de los grupos con los que nosotros nos movemos actualmente tenemos una especie de federación de grupos dedicados a la investigación y difusión de la segunda guerra pónica se llama Bellum Manivalicum es decir la guerra de Aníbal no es como los humanos a la segunda guerra pónica no le llaman la segunda guerra pónica le llaman la guerra de Aníbal esta imagen que tenéis aquí arriba es el contingente en cartagines de Aníbal con sus auxiliares ibéricos y ahí abajo tenéis al grupo de Bocati que porque hay que agradecerlo evidentemente la presencia del material necesario porque todo este material además no es personal es un grupo de recreación es el grupo de Bocati y es que además también contamos con la colaboración del grupo Puebla Faracell para esos auxiliares que os comentaba que acompañan a la marcha auxiliares ibéricos que van evidentemente caracterizados de los ibéricos de la época y creo que aquí acaba la presentación ya está a partir de ahora todas las preguntas que tengáis estamos encantados de responder yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta muy pequeña y es que vosotros no lo sé pero durante ese recorrido esas personas se deberían de asear o ir a la SEP bueno eso no lo hemos cogido pero esa yo creo que es una de las pocas licencias que nos tomamos ¿es un número de sotero? sí en el año porque en el segundo las acequias en el momento bueno pero eso ya fue una opción personal pero la opción la posibilidad de saltarse de eso luego de que a uno lo quería hacer riguroso en un caso pues la segunda no pues a los yo creo que no estamos pero sea pero la opción estaba ya no se puede más digamos hay la contasa que estamos todos dentro de una fequia de manera la idea es que evidentemente pues aparte de recreadores investigadores a que no se lo queráis somos personas tenemos nuestra vida y aparte pues cuando se acaba de tener un cobre a casa en las condiciones mínimas había dos cosas consideramos que había que tener digamos licencias que es la higiene pues cada uno si quería se podía duchar al llegar y el tema de salud es decir si había que ir a un centro médico pues se iba sí pero y ellos ellos evidentemente los procesos de higiene son distintos luego también evidentemente podría una cosa que son las fuentes los ríos etcétera no están igual ahora que como está en el pasado pues los pudieron usar antes no como ahora y además también tienen otras formas de licenciarse pues con leites etcétera que no se podía usar pensar aparte que eso siempre lo he comentado lo que se decía de esta línea del tren o de este ejército no es lo mismo el primero que llega al río que el que va a los estudios de 20.000 personas que han cruzado el río cuando han pasado 20.000 personas y llegas con ese cruce del río ese río no está como para ganarse entonces por eso en el mismo momento lo que hacía era que nunca los mismos iban delante y los mismos detrás que se iban alternando porque evidentemente el que va detrás de la columna pues el pobre es el que se come con lo que han dejado los otros cocares ¿Tenéis más preguntas? Pepe a ver las mallas esas que hubiéramos favoritos para hacer ese tipo de tejido ¿no? Sí, es una gota de mallas sí son anillas sí, había digamos había artesanos herreros etcétera que fabricaban ese tipo de llasa están documentadas de hecho varían las reyes quizá en época medieval que son cuando es más habitual no es el mismo tipo de armadura pero la tecnología sí es la misma es decir aparecen si veis en la canilla es como se vea de hecho aparecen en el mundo osveta es donde se encuentran las primeras y se extienden es una cosa que funciona y para todo el resto del pueblo todo lo ha adoptado y es lo que digo incluso pues en época medieval incluso en algunos territorios hasta el siglo XX se ha usado las botas de mallas eso bueno pensad si habéis visto pues es un material que incluso ahora se utiliza a veces con los guantes ¿no? los caliceros pescados etcétera para cortar el pescado etcétera se usa porque realmente tú si coges un cuchillo y cortas encima de una gota de malla no te cortas es un tejido entre comillas una armadura perfecta para los golpes de corte luego si te pinchan ya es otro tema si te perfora con un punzón o con una punta de pilum por ejemplo o con una flecha esa punta se puede romper la anilla pero un corte la gota de malla lo global ¿aunque peso contaba? ¿lo deje de ahí? ¿los material? sí en época imperial de cuando se han más documentado y a partir del final de esa época posterior los soldados llevaban todo todo su cargamento encima entonces evidentemente ahí la carga subía y seguramente sea sobre unos 20 kilos incluso más en nuestra época el ejército es distinto no es un ejército profesional sino que son milicianos los soldados romanos son ciudadanos romanos que cuando Roma está en guerra acuden a la guerra pero luego tienen sus tierras y cuando acaba la guerra vuelven a su casa el tema es que como Roma pues normalmente siempre está en guerra pues al final esta gente que son ciudadanos que acuden a la guerra como milicianos acaba siendo entre comillas profesionales como que se acaba convirtiendo en su profesión pero esa gente seguramente esos seccionarios de época la que les creamos de fuma republicana igual que os he dicho que podían llevar una equipación mejor pues podían llevar a su esclavo o a sus esclavos incluso a su entorno para que le cargaran parte de un hueso y pues se va a dar una mula extra o un carro que hiciera falta para que le cargara su equipación entonces seguramente no quizá en esta marcha que es un vaso de más rápido pero una marcha romana normal pues habría gente que iba más cargada y gente que iba muy ligerita si se lo podía permitir en nuestro caso lo que optamos es en general es el de los 10 y los 15 en lo que digamos según la persona etcétera según si eres más grande o más pequeño la equipación que llevaras pero lo más cuando nos pesamos da nieve a menos de 10 kilos intentamos que nadie pasara los 15 que también si camináis actualmente también es normal cuando pasas los 15 kilos realmente las piernas no las vamos bueno pensad que simplemente ninguno caminaba con la lórica marcha con esta armadura puesta estas armaduras seguramente en campañas estivales se utilizaban simplemente para el momento previo a la batalla es decir no caminabas con esa cosa de maría a no ser que estuvieras atravesando una zona hostil en este caso esta marcha no atravesaba una zona hostil probablemente sino que ya había impactado con las entidades políticas locales el camino que iban a seguir no tenían miedo de ser atacados pero pensar que el escudo por ejemplo ya pesa más de 6 kilos si sumas los 2 kilos ya son 2 kilos más la espada 2 kilos más al final no sumando el casco 1 kilo y medio más el torque te vas dando cuenta que al final el material que tú llevas ya de serie y por decirlo de alguna manera ya son prácticamente 10 kilos o más así que tienes que añadirle pues la carga que no llevas se la vas con un sabón dentro de estas bolsas y llevaban los tracos auxiliares y un poco de comida lo que decíamos comida, bebidas y claro agua y había una disparación en cuanto al armamento que llevaba cartaginense y romano o tenían su talón de aquí la escada claro aquí en el ejército cartaginense de esta época los cartaginenses tenían los enfantes como punto fuerte los romanos las técnicas que utilizaban en las ballestas estas grandes la artillería en esta época la artillería está en un momento muy incidiente todavía que no sabéis si vosotros habéis constatado por los textos escritos de Polibio o de todos los clásicos algún punto de bigotadón de alquilí o otro de alquilés en el defecto romano y a su vez en el aspecto de cartaginés que pudiera decantar una batalla si os fijáis este es un cartaginense fijaos en el casco que lleva fijaos en el escudo que lleva el cirubo lanza que lleva es el mismo son varias a nivel de equipación a nivel de equipaciones son temas casi os diría estéticos o no de moda pero digamos de tradición pero a la práctica y eso está muy estudiado son súper compatibles de hecho pensad que el ejército el romano también pero especialmente el cartaginense o el fúmico usaban muchísimos mercenarios muchas tropas que no eran de sangre de felicia pues de ciberos y de los vagos etcétera y si toda esa gente podía luchar junta es porque tenían formas de combatir similares que es efectivamente os diréis aquí pues lo que os decía José aquí tenéis tropas que serían especialmente felicias y estos de aquí serían iberos y sacó en una misma línea el escudo en este caso sí que es un escudo distinto que es de tradición griega pero no es no es importante a nivel de lo que sería una batalla no es importante luego ya está el tema que supongo que es por donde preguntabas más del explicar por qué ganan unos o ganan otros en general en este momento en estas batallas en general el bando cartaginés tenía más movilidad tenía más caballería no te la mayoría de batallas sino guerra pública los cartaginés pues al tener más caballería son más rápidos intentan envolver al ejército romano en muchas luego varía también y en cambio pues lo que sería la zona central donde se lucharían las tropas de choque podríamos decir que las tropas romanas en el caso eran un pelín mejores por tradición por hábitos pero luego eso puede variar también y luego lo que hacen los romanos pues buscan a veces muchas veces en pasos estrechos donde la caballería no pueden envolverlos porque hay montañas luego también podríamos hablar de la concepción de la guerra que tiene cada uno de los bandos los cartaginés de esta época por ejemplo tienen una concepción de la guerra helilística no pretenden la exterminación del adversario la concepción de la guerra de los romanos es diferente ellos tienen una concepción de la guerra basada en el arrojo en el adictus en el cara a cara hay un episodio en que uno de los uno de los embajadores romanos le recuerda creo que son igual tú sabes que episodio le recuerda a un embajador cartaginés que ellos todas las batallas las han ganado cara a cara es decir no han recurrido a estratagemas como hacen en el mundo helenístico las estratagemas la cimaña para vencer al enemigo el truco es muy habitual el mundo romano en este momento todavía es una fase muy incipiente aunque sí que hay generales como supieron en la finca por ejemplo que ella recurre a determinadas estratagemas pero la concepción de la guerra también es muy determinante porque en el caso de la segunda guerra apónica Aníbal sabe aprovechar ese ímpetu esa virtu romana sabe aprovecharla y pisarla en contra de los romanos precisamente y en el caso de la batalla de Canas es un ejemplo que viene al caso perfectamente porque aprovecha el empuje de los romanos para hacerle una maniobra envolvente y exterminar los otros de allí es una pregunta con respuestas en los dos sentidos tanto en el sentido táxico como en el contexto la concepción de la guerra y el sentido de la guerra bueno ¿tenéis alguna duda sobre la vía de Cipiolis? ¿alguna etapa que no tengáis clara de por dónde pasaron? ¿o sabéis exactamente los puntos de por dónde pasaron? esta que te razona que es más justo más compleja porque hay varios este es el punto donde estamos que estamos y no vas por la costa pues ahora la costa está un poco lejos es justo el punto bueno porque la geografía casi te lo obliga donde seguramente se desllegaron el resto sí que es mucho más simple porque es casi recibir la costa quizá una parte de al sur de Amposta que también hay varios limpar de pasos en general seguramente pasaron es decir pensar que en esta época la vía Augusta nos ha construido y sí que ahí la vía era clara de la que tenemos testimonios en el siglo IV del historiador primero de Tauromeño que menciona la existencia de una vía que seguramente no está ni pavimentada ni nada simplemente un camino de tierra una pista de tierra pero que permite el tránsito de mercancías y efectivos sabemos también que estas vías las mantenían la mención del historiador hace referencia a que el mantenimiento de esa calzada corría a cuenta de las comunidades por donde pasaban es decir que los ciudades por donde esa vía pasaba se encargaron de su mantenimiento hasta hace 50 años se hacían los camineros que se vivían al lado del camino y en general el tránsito tanto de Aníbal como de Escripción se realizó sobre la vía de la Crea no sabemos exactamente por dónde iba la vía de la Crea todo de que en muchas ocasiones la vía de la Crea monta encima de la vía de la Crea yo estoy convencido de que hay tramos que son divergentes y que la vía de la Crea utiliza mucho más los recursos de la costa que la vía de la costa que luego como ya no necesita la costa estar pasando por la en decir tener la costa al lado pues ya la introducen un poquito más hacia allá por toda la parte entre entre Nules y Traiquera por ejemplo yo creo que la vía de la Crea debe ir y es que no vamos de ir por la costa si estamos en Castelluta hay una parte que hay para lecciones el otro tema que la que comentaba es que las fuentes nos dicen que en la marcha menor de Estipión las lecciones marchan al lado de la flota digamos el lugarcediente de Estipión le encomienda la flota y él lo que explica es que eso le permite ir más tranquilo porque él sabe que si hay algún problema si los cartagineses que en principio no saben que están marchando los cartagineses aparecen pues se podrán retirar fácilmente porque tiene la flota al lado y podrán embarcar aquí en la falta y después se retirarán tranquilamente entonces lo que es lo suponemos es que la mayoría de etapas acampan juntos porque la flota también acampa las flotas de noche pues lo que hacen es parar las aves y muchos bajan a tiempo incluso para acampar entonces irían conjuntamente evidentemente en esta etapa no seguramente la fuente de la base se tiene que separar pero la mayoría sí que seguiría entonces como masa la segunda etapa la segunda edición sobre todo intentamos ir contramasa a la costa posible Vigamos testado por eso porque a esa velocidad en un avance tan rápido la tropa no podía ni cargar la flota también ha llegado en barco como está difícil siendo tú porque lo digo que sería muy paralelo a la costa de todas maneras lo que veis aquí es la equipación probablemente que llevaban ellos durante esas marchas una marcha les hizo un 7 días pero un 7 días no puedes cargar a la gente con 20 o 30 kilos la logística de comer ¿cómo la llevas? sí seguramente la flota participa en eso incluso ellos mismos pueden llevar es decir hay múltiples referencias en la literatura antigua de por ejemplo Filipo de Macedonia o la guerra de los diadocos hay muchos episodios en los que aparece que tal oficial mandó a sus tropas hacerse disponer de comida para 10 días para no tener que parar en este periodo debería pasar un poco igual y luego estaba preparación de sitio que seguramente pues con algunas ciudades del cambio también habría pactado porque no aunque digamos el campamento estaba en el euro su padre y su tío ya habían avanzado unos años antes por lo tanto tenía seguro avianzas aquí y seguramente pues las comunidades locales algunas las que fueron aliadas pues también suministraban mucha falta hay escritos que dicen que a mí que la barca se aborna el vino a los povos hay escritos con los que dicen que se aborna en otros ríos por un poco más cerca de se dice para el Eche de la Sierra Eche de la Sierra sí la otra teoría es Eche de la Sierra eso es el seguro bueno bueno seguro hay un porrazos en un momento gracias por asistir hoy cerramos el ciclo de las cinco conferencias agradecemos a Alba de la José María de Igualdad que nos va a acompañarse os agradezco a todos durante estos días creo que ha ido muy bien y desde Salicón estamos muy satisfechos y agradecer a Miguel a Doián a Edu y a José que era Edu ¿verdad? sí, sí por la estupenda representación y luego el maravilloso trabajo que hiciste en aquellos años muchas gracias por el enseñado bueno gracias gracias por la oportunidad gracias por tener la oportunidad por darnos la oportunidad de explicarnos porque no son muchos los casos los abundantes que tenemos o sea no son muy abundantes los casos los que podemos presentar este tipo de bueno una noche y mañana ya sabéis tenemos la recreación de la Plaza Mayor a partir de las límites y a los calles infantiles y a la noche la recreación con el mundo la noche ya empiezan los no, pero la silla no solo la mesa que ya no, la noche no, la noche no, la noche no, la noche A nivel del equipo, no están pidiendo nada. A ver, por fijar, como cada uno se caga a su equipo, hasta que punto había esa poesía. Pero seguramente sí que había, por lo mínimo, hay que identificar inmunidades, manípulos, antubernios... Sí, de hecho, muchas veces se hacía eso. Como decíamos, no había la gente rica que tenía, que venía a un par a tener esto, y había gente que, pues, porta la edición acá, pues, sus armaduras de esparto... Es como coser. Sí, sí, sí. Esa es arqueológica original. ¿El hueso original? Sí, estas dos son originales. ¿De vetebra, no? Sí, el juego de las tabas. Funcionan como los dados. Y llevábamos dados también. Dado de hueso. Algunos llevaban réplicas de elementos arqueológicos originales. Este se encontró... En el campamento donde Escipión se instaló en el Ebro, se encontró el original, y el que esta es la copia. Y esto lo llevaba uno de los participantes colgados. Es difícil, ¿eh? Hay un poco... Y este va a llevar la receta a nuestro estadounidense. ... Y Gracias por ver el video.